Gloria sea a Dios amados hermanos que el Señor les bendiga de una manera muy especial en esta oportunidad que Dios nos presta vida amados hermanos en esta oportunidad quiero compartir contigo una preciosa palabra de parte de Dios esperando que sea de bendición esperando que esta palabra tú la puedas agarrar de parte de Dios esperando que esta palabra dentro de lo profundo de tu corazón esperando que tú puedas reflexionar y puedas entender que Dios te sigue haciendo el Señor. El llamado Gloria a Dios Dios tiene propósitos grandes para con la vida de cada uno de nosotros amados hermanos Gloria a Dios querido amigo te animo en el nombre del Señor que busques a Dios la palabra de Dios dice vení luego y estemos a cuenta dice su palabra si tus pecados fueran como la lana como la nieve serán emblanquecido Gloria a Dios el único justo y verdadero y grande misericordia para perdonar nuestros pecados es nuestro Dios no importa en qué área tú le hayas fallado a Dios no importa qué grave haya sido tu pecado. Pero quiero decirte en el nombre de Dios que Dios tiene misericordia para perdonar cada uno de nuestros pecados Gloria a Dios Gloria a Dios amados hermanos sabemos que las señales a través de la palabra de Dios se están cumpliendo Gloria a Dios vemos amados hermanos las situaciones que se está viviendo en el mundo pero el ser humano aquella persona inconversa Gloria a Dios solamente dice son eso es algo natural Eso es algo normal que tiene que suceder en el mundo pero quiero decirte que la palabra de Dios nos enseña de diferente manera que en la venida de Cristo iban a haber señales en la tierra en los cielos Gloria a Dios y eso es lo que damos nos quedamos sorprendido al ver amados hermanos y nosotros escudriñamos las escrituras y nosotros escudriñamos la palabra de Dios Amados hermanos sabemos que Dios nos está hablando de una o diferente manera Gloria a Dios Amados hermanos Amados hermanos Gloria a Dios tú que tal vez que te has apartado de Dios quiero decirte que aún tienes oportunidad para que tú puedas venir a Cristo aún es la oportunidad que Dios te está dando para que nuevamente le vuelvas a buscar le vuelvas le vuelvas a servir como un día tú lo hacías como un día tú le cantabas le adorabas a Dios como tú le entregabas tu corazón como le daba la alabanza la adoración cuando tú le buscabas con todo tu corazón tal vez te habrás apartado de Dios por A o B motivo yo puedo desconocer cual haya sido el motivo que te haya llevado Gloria a Dios alejarte de Dios pero sabes algo que mientras hay vida hay esperanza de la salvación mientras hay vida y esperanza de la salvación venía una palabra Gloria a Dios a través del profeta Isaías Amados hermanos a través del profeta Isaías venía una palabra Amados hermanos de parte de Dios y esta palabra la vamos a leer honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de Dios esperando que esta palabra pueda entrar en tu corazón y puedas reflexionar Gloria a Dios que fuera de Dios nada somos Gloria a Dios que tú puedas reflexionar que le fallaste a Dios pero es la oportunidad pero es la oportunidad que tú puedas nuevamente buscar el rostro y la presencia de Dios por medio de la oración a través del profeta Isaías verso 1 capítulo perdón capítulo 1 verso 2 Amados hermanos su palabra nos enseña de la siguiente manera Gloria a Dios leemos su palabra honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de Dios y su palabra nos dice de la siguiente manera oí cielo y escucha tu tierra porque habla Jehová críe hijos y los engrandecí y ellos se revelaron contra mí Gloria a Dios nos damos cuenta a esta palabra que venía Gloria a Dios al pueblo de Israel que Dios los había bendecido Dios había bendecido aquel pueblo Gloria a Dios Dios los había sacado de la esclavitud pero sin embargo en un momento le fallaron a Dios sin embargo le dieron la espalda a Dios Dios los había bendecido en gran manera pero sin embargo estas personas le dieron la espalda a Dios por eso dice la palabra oí cielo y escucha tu tierra porque habla Jehová con aquella autoridad que venía de parte de Dios dice críe hijos y los engrandecí y ellos se revelaron contra mí cuántos hoy en día se han revelado contra Dios cuando han sido bendecidos cuando ya tienen todo tienen riquezas cuando tienen dinero cuando tienen casa cuando les sobra hasta el dinero les dicen mucho no necesito de Dios para qué buscar de Dios quiero recordarte que ese empleo ese trabajo que tú tienes Gloria a Dios esa casa que tú tienes ese vehículo que tú tienes eso eso Dios te lo ha proveído pero es necesario Gloria a Dios que busque de Dios la riqueza la riqueza no te van a dar la salvación la salvación no se compra Gloria a Dios la salvación es que nosotros aprendamos a buscar de Dios tal vez tú te habías apartado de Dios tú puedes decir no yo ya lo tengo todo yo tengo dinero a mí me sobra el dinero en el banco yo tengo ya la mejor mansión yo tengo el mejor carro del mejor carro del año yo para qué voy a buscar de Dios quiero decirte que ahora es la oportunidad que tú puedas buscar de buscar de Dios amados hermanos por eso venía la palabra de Dios al profeta Isaías y decía oí cielo y escucha tu tierra porque habla Jehová Gloria a Dios críe hijos dice y los engrandecí y ellos se revelaron contra mí Gloria a Dios así pasó con el pueblo de Israel amados hermanos que Dios los había bendecido grandemente Dios los había bendecido pero sin embargo cuando ya vieron la bendición que hasta les sobraba amados hermanos decidieron Gloria a Dios darle la espalda a Dios decidieron ya apartarse de Dios decidieron ya apartarse de Dios abados hermanos cuantos hoy en día Gloria a Dios le han fallado a Dios cuantos hoy en día Dios los ha bendecido en gran manera Dios los ha bendecido en grande pero sin embargo cuando no tenían nada buscaban la presencia de Dios cuando no tenían nada buscaban el rostro de Dios pero más ahora que tienen riqueza tienen de todo han decidido darle la espalda a Dios y muchas veces la excusa del ser humano es decir no tengo tiempo para buscar de Dios será en otra ocasión si muchos dicen si yo le servía a Dios pero yo ahora yo lo tengo todo para qué buscar de Dios yo no necesito nada es la respuesta de hoy en día que el ser humano dice yo para qué buscaré de Dios yo no necesito de Dios sin embargo nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que venía esa palabra al profeta Isaías gloria a Dios gloria a Dios por lo que había pasado en el pueblo de Israel que Dios los había bendecido por eso su palabra dice cría hijos y los engrandecí y ellos se revelaron contra mí cuántos hoy en día se han revelado contra Dios cuántos hoy en día amados hermanos un día estaban en una iglesia en un púlpito le adoraban buscaban la presencia de Dios le cantaban con todo su corazón gloria a Dios decidían darle amados hermanos la alabanza a Dios le cantaban con todo el corazón amados hermanos pero sin embargo amados hermanos gloria a Dios ahora que tienen amados hermanos cosas materiales gloria a Dios se olvidan de la misericordia se olvidan del favor de Dios se olvidan que por la misericordia y por la bendición de Dios tienen ese empleo no te olvides de Dios es tiempo que tú aprendas a buscar de Dios mientras hay vida hay esperanza de la salvación tú puedes decir es que no me queda tiempo tú puedes decir no me queda tiempo para buscar de Dios para que yo buscar de Dios yo lo tengo todo quiero decirte que los bienes materiales que tú tienes no te van a dar la salvación tú puedes tener dinero en abundancia tú puedes tener la mejor mansión tú puedes tener el mejor carro del año pero amados hermanos gloria a Dios esas cosas materiales no te van a dar la salvación es necesario que tú aprendas a acercarte al trono de Dios la gracia que es nuestro Dios por eso dice la palabra de Dios vení luego y estemos a cuenta gloria a Dios el cual Dios sigue llamando al ser humano de una o diferente manera la palabra de Dios está predicando amados hermanos la palabra de Dios está llegando a la vida del ser humano de una diferente manera a través de la radio a través de la televisión a través de las prédicas en las calles a través de las redes sociales gloria a Dios no hay excusa amados hermanos por el cual en aquel día digamos es que nadie me habló de Dios es que nadie me quiso hablar de Dios es que nadie es que para qué si es que nadie me habló siempre la palabra de Dios llegaba a tu vida a través de estas redes sociales a través amados hermanos de estas plataformas estamos llevando el mensaje de salvación tú que te has revelado contra Dios tú que te habías apartado de Dios esta es la oportunidad que tú puedas acercarte a Dios esta es la oportunidad que nuevamente busques la presencia de Dios recuerda que fuera de Dios nada somos apartado de la misericordia de Dios nada somos mientras nosotros estamos bajo la gracia y la misericordia de Dios es Dios quien nos ayuda que nos sostiene que nos fortalece cada día para seguir siempre hacia adelante quiero recordarte que Cristo viene pronto y te recuerdo en el nombre de Jesús que él viene pronto la trompeta pronto va a sonar amados hermanos y es necesario gloria a Dios buscarle a Dios con toda nuestra mente con todo nuestro corazón venir delante de su presencia amados hermanos humillado buscando la misericordia de parte de Dios amados hermanos la palabra de Dios se sigue expandiendo a nivel mundial amados hermanos gloria a Dios la palabra de Dios sigue llegando a la vida del ser humano gloria a Dios y esta es la oportunidad que tú le puedas dar la gloria y la honra a Dios no te aparte de Dios no te aparte de Dios mientras hay vida y esperanza quiero decirte que Cristo te ama gloria a Dios 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 gl Porque tú eres un testimonio vivo de los milagros que Dios sigue haciendo en la vida del ser humano. Y si Dios nos ha librado de la muerte, de tantas situaciones que hemos de vivir en este mundo, es con un solo propósito que la palabra de Dios se siga predicando. Que la palabra de Dios siga llegando para que muchos puedan comprender y entender que solamente en Dios hay esperanza, solamente en Dios hay salvación y vida eterna. Gloria a Dios y te recuerdo en el nombre de Jesús. Jesús, en esta hora tú te habías revelado, tal vez te habías revelado contra Dios. Te has apartado del camino de Dios, pero esta es la oportunidad que tú puedas acercarte al trono de la gracia de Dios. Esta es la oportunidad que tú puedas decirle al Señor, Señor, te fallé. Que tú puedas decirle, Señor, reconozco que te fallé, que me he apartado de tus caminos, Señor. Pero quiero volverte a servir, quiero volverte a adorar, gloria a Dios. Quiero volver a buscar tu presencia, quiero volverte a adorar nuevamente, quiero entregarte todo, Señor. Quiero nuevamente, Señor, volverte a adorar. Yo quiero nuevamente, Señor, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Yo quiero, Señor, que tú me uses como un día tú me usabas, gloria a Dios. ¿Cuántos se habrán apartado de Dios? ¿Cuántos eran usados? ¿Cuántos eran usados por Dios? Amados hermanos, y muchos se han revelado, le han dado la espalda a Dios, gloria a Dios. Pero quiero decirte que esta es la oportunidad que tú le puedas entregar tu corazón a Dios. Esta es la oportunidad que tú te levantes y le digas al Señor, Señor, aquí estoy. Y que tú le digas, Señor, te necesito. Que tú le digas, Señor, cambia, transforma, quiero, transformame, Señor. Yo quiero volverte a adorar. Yo quiero volverte a servir, gloria a Dios. En esta oportunidad, amados hermanos, vamos a hacer una oración de reconciliación. Si tú que vas a ver este video, realmente esta palabra ha llegado y ha impactado tu corazón. Si esta palabra ha llegado a tu vida y reconoces que te habías alejado y apartado de Dios. Y esta oración que voy a hacer por ti, amados hermanos, por reconciliación. Si has sentido de parte de Dios que has sido de bendición. Si has sentido que esta palabra ha impactado tu corazón y te das cuenta que le habías fallado a Dios y te habías apartado de Dios. A través de esta oración de reconciliación. Yo quiero que dejes tu comentario y digas, gloria a Dios, yo me reconcilié con Cristo. Y digas, gloria a Dios, yo decidí nuevamente buscar la misericordia y la presencia de Dios. Esta es la oportunidad, amados hermanos, que tú puedas venir a Cristo. Tú que vas a ver este video, quiero hacer esta oración por ti, quiero hacer esta oración por ti. Yo quiero que tú cuando estés viendo este video, repita estas palabras conmigo, gloria a Dios. Y yo quiero que en esta hora cierres tus ojos, ahí donde estás. Tú que vas a ver este video, cierra tus ojos, comienza a repetir estas palabras conmigo, gloria a Dios. Comienza a decirle a Dios, buen Dios y Padre. En esta hora, Señor, yo me reconcilio contigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Reconozco, Señor, que me había apartado de tus caminos. Pero aquí estoy nuevamente, Señor, dispuesto a volverte a servir, dispuesto a volverte a adorar, Señor. Dile, Señor, perdona mis pecados, borra mis rebeliones. Dile, Señor, cambia y transforma mi vida. Dile, Señor, borra mis pecados. Escribe mi nombre nuevamente en el libro de la vida, Señor. Reconozco, Señor, que me había apartado de tus caminos. Pero es aquí, Señor, aquí estoy nuevamente, dispuesto a volverte a servir, Señor. Dile, Señor, gracias por ser mi salvador. Señor, dile gracias, Señor, por salvar mi alma hoy, Señor. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Que el Señor bendiga tu vida de una manera muy especial en esta oportunidad. Gloria a Dios por tu vida, que has decidido tomar la mejor decisión, reconciliar con tu vida, con Dios. Y te has dado cuenta que fuera de la misericordia, nada, fuera de la misericordia de Dios, nada somos. Gloria a Dios, amados hermanos. Tú que quieres aceptar a Cristo en tu corazón. Tú que vas a ver este video, no ha sido una casualidad. No ha sido una casualidad que este video te haya aparecido. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios que ha impactado tu corazón. Es la misericordia de Dios que está tocando tu corazón en este momento. Tú que vas a ver este video y quieres aceptar a Cristo en tu corazón. Si has decidido aceptar a Cristo en tu corazón, deja tu comentario. Y comienza ese comentario, diga, yo acepté a Cristo para la gloria y la honra de Dios. En esta hora, cierra tus ojos. Ahí donde estás tú que vas a aceptar a Cristo en tu corazón. Cierra tus ojos y repite esas palabras conmigo en esta preciosa hora. Dile, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único salvador personal de mi vida. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor. Soy pecador. Perdóname, Señor, en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias por salvar mi alma hoy. Dile, Señor, gracias por salvarme. Gracias por escribir mi nombre del libro de la vida. Dile, Señor, gracias por cambiar y transformar mi corazón. Dile, Señor, gracias por buscar que tú me has permitido buscar tu rostro, buscar tu presencia. Te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga. Amados hermanos, sean todos bienvenidos. Las personas que se han reconciliado con Cristo. Las personas que han decidido entregar su corazón a Cristo. Gloria a Dios, bienvenido a la familia de Cristo. Gloria a Dios, no te detengas. Cristo te ama. Él es un Dios perfecto. Él es un Dios de amor. Gloria a Dios y te damos la bienvenida. Tú que has decidido buscar de Dios nuevamente. Tú que has entregado tu corazón a Dios. Sigue hacia adelante, avanzando. Sigue poniendo la mirada en Dios. Cristo viene pronto. Él tiene un galardón para con la vida de cada uno de nosotros. Su palabra dice que el que perseverar es el fin. Ese será salvo. Su palabra dice que el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebaten. Tú no eres un cobarde. Tú eres un guerrero de Dios. Sé que vas a vencer las pruebas por medio de la oración. Cristo está contigo. Que el Señor les bendiga. Si has sido de bendición esta palabra, comparte este video. Gracias por suscribirte. Suscríbete a mi canal. Y sigue para más contenido. Predicando la palabra de Dios de salvación a toda criatura. Que el Señor te bendiga. No olvides de dejar tu like. Y sigue hacia adelante. Que es la orden de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos a la familia de Cristo. Que el Señor les bendiga.